Caminando No pudimos ver lo que andábamos buscando A poco rato que ya estábamos por rayo No pudimos ver lo que andábamos buscando La gente comentaba que les pasa A esos muchachos, a esos muchachos Y la gente comentaba que les pasa A esos muchachos, a esos muchachos Parece ser que me dieron demasiado Dijo ese tipo que estaba al otro lado Parece ser que me dieron demasiado Dijo ese tipo que estaba al otro lado Lo que pasa es que el conjunto está borracho Está borracho Está borracho Lo que pasa es que el conjunto está borracho Está borracho Está borracho Pégame uno Pégame dos Este traguito Lo gozo yo Lo que pasa es que el conjunto está borracho Está borracho Está borracho Mira que lo que pasa es que lo que pasa es que lo que pasa es que el conjunto está borracho Está borracho Está borracho Está borracho Está borracho Ay lo que pasa es que el conjunto está borracho Está borracho Está borracho Está borracho Lo que pasa que el conjunto estamos rayos, estamos rayos, estamos rayos Que vacilón y que alegría cuando salimos que era de día Lo que pasa que el conjunto estamos rayos, estamos rayos, estamos rayos La Juma 1, la Juma 2, ahora la 3 la traigo yo Lo que pasa que el conjunto estamos rayos, estamos rayos, estamos rayos Cuando llegaba la madrugada solo se oía la risotada Lo que pasa que el conjunto estamos rayos, estamos rayos, estamos rayos Ahí todos bebimos, ahí todos gozamos y vino la cuenta la que no pagamos Vamos a decir una poesía Que dice la tuya, yo digo la mía Un pintor pintó una rosa, un pintor pintó una verde Pero no pudo pintar el amor de una mujer Vamos a decir una poesía Que dice la tuya, yo digo la mía Nadie puede contigo, nadie puede conmigo Tú sí puedes conmigo y yo sí puedo contigo Vamos a decir una poesía Que dice la tuya, yo digo la mía Los zapaticos me apriestan y las medias me dan calor Y el beso que me dio mi madre lo llevo en el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!